este es un intercomunicador bt-12 enfoca bt-12 el cual solamente nos sirve para conectarlo vía bluetooth y se lo vamos a instalar a un casco lc2 para eso pues vamos a ocupar algunas cosas como son las pegatinas del intercomunicador y algunos tornillos que trae en el kit esto ya viene en el kit vamos a ocuparlo procedemos a retirar del casco estas piezas y nos queda de esta manera algunos cascos ya vienen con estos orificios no hay necesidad de modificarlo en algunos cascos pues hay que modificarlos para que para que no nos llegue a lastimar la bocina y quitamos de la pegatina es un velcro que mantiene pegatinas se los retiramos para poderselo colocar y nos quede de esta manera ya con la bocina en la contraparte del velcro pues ya se la colocamos y vamos a pasar el cableado por donde no nos moleste y volvérselo a colocar en la otra parte en esa parte donde tiene que esta bocinita se la colocamos y 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 acomodamos bien para que no nos moleste y y una vez colocando eso vamos a colocar la base del intercomunicador en esta parte para eso vamos a retirar estas gomitas tiene unos tornillos y pues se tiene que fijar a esta parte vamos a ver como lo fijamos ok recuerden utilizar la herramienta adecuada para no dañar el equipo y 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 esto y 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 hay que colocar esta pieza también y y esa pieza va y y puede decirse que es un espaciador para que no mordamos el cable con el casco y 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 pues aquí trae las ranuras para poder hacerlo atornillar y este es el espaciador que les digo, para que no muerda el cable y por el grosor que tiene el perfil del casco. Entonces procedemos a colocarlo perfectamente y que no se mueva. Así es como queda, no se menea, hay que colocar nada más las gomitas. Y ese es el cable del cargador, vamos a ver donde se lo podemos colocar. O sea aquí o en la parte de aquí que se puede hacer interno, nada más que no estorbe. Acomodárselo. Recuerden que esta parte no se tiene que mojar para que nuestro equipo siga funcionando perfectamente. Ok, denme un segundo y realizamos unas pruebas. Vamos a realizar la prueba de audio en el intercomunicador BT12 para ver cómo se escucha. Para eso vamos a probar. Vamos a encender lo que es el intercomunicador con el botón de llamadas. Y no sé si que ya está prendido, cuando está parpadeando es para sincronizar el Bluetooth. En este caso está buscando el Bluetooth. Encendemos nuestro Bluetooth de nuestro celular. Y en automático el mío ya lo leí porque ya está sincronizado. Y para eso pues nos vamos a ir a ajustes. Para ver cómo está sincronizado el Bluetooth. Está en el BT12 y nos dice que la batería está al 60%. Y nos dice que está activado. Vamos a checarlo. Bueno, normalmente utilizamos alguna pista musical. Pero en este caso para que no nos restrinja nada. Pues vamos a utilizar un video de YouTube de los que he subido. Para que no nos vayan a desmonetizar este video. Estamos a YouTube. Y... Vamos a alguno de nuestros videos. Para probar el audio. Entonces... Nos dice que esta es una canción que subí. Con una pista de YouTube Studio. Y creo que... Bueno, les comentaba... Que pues realmente se escucha muy bien. La bocina se encuentra aquí. Abajo de la almohadilla. Sí. Realmente pues tiene un buen audio. Recordemos que en el intercomunicador BT12. El botón de más. Es para así subir volumen. Menos. Bajar volumen. Si lo oprimimos solamente una vez. Cambiaremos de pista. Si lo dejamos oprimido. Subimos volumen. Y de igual manera. El de menos. Si lo presionamos una vez. Cambia pista. Si lo presionamos... Este... Más de dos segundos. Pues va a subir o bajar volumen. Lo probamos. Bajamos volumen. No tenemos audio. Vamos a subir volumen. Y me dice que es todo. Y volvemos a tener audio en el interior. Este intercomunicador ya lo probé un día. Pues realmente... Me ha funcionado perfectamente. Y pues realmente es muy económico. En eso vamos a seguir probándolo. Después de unas semanas. Les voy a dar mi experiencia. De cómo resultó este intercomunicador. Y pues realmente pues lo adquirimos a un... Precio muy bajo. Y pues vamos a dar nuestras conclusiones. Si? Ya que por estética. Se ve perfecto. Eh... Recordemos que este... Video no es patrocinado por ninguna marca. Si? Me pueden ayudar. Dándole un like al video. Y bien. Suscríbanse al canal. Para... Para... Que tengan mayor contenido. No olviden dejar su like. O un comentario. Bye.